13 de noviembre de 2014 que Mariano aquí lo controla bien Bueno, estamos ya... Hemos puesto de 4 ya 3 ejes Con los martillos nuevos Y nos queda este eje Este eje que falta aquí con los martillos Estamos rellenando el último agujero de oposición del eje Porque ahí estaba el material muy debilitado, muy delgado Fijaros aquí que grosor tiene El tambor, el rodillo Y en cambio en aquel lado ha sufrido mucho desgaste Y lo estamos reforzando para que no fatigue el material Fijaros, por aquí tenía la pieza Partió el eje por aquí, el viejo Se partió por aquí, en esa punta Y vamos a evitarlo rellenándolo Ahí está, compañero, rellenándolo Y quitándolo a lo que tiene ahí el eje Fijaros aquí también Tiene incluso ahí desgaste Fijaros el aro que ha generado Fijaros comparado con otros Fijaros tiene 2 centímetros De aquí a aquí tiene 2 centímetros En cambio ahí tenía medio centímetro Lo vamos a rellenar lo más posible Fijaros el desgaste que ha sufrido aquí en esta posición Había que plantearse Comprar un rodillo Y instalarlo nuevo Ya para la siguiente puesta de martillos O la segunda Hay que valorar Cambiar todo este rodillo Porque está muy desgastado Vamos incluso a dar unos puntos de soldadura Al final del eje Para que apoye el eje soldado con la estructura Para que no haya posibilidad de Lo que nos ha ocurrido ahora Que parta el eje Bueno finalmente a 13 de noviembre 2014 Ya el compañero ya acabó de instalar Los martillos Nos ha reforzado en 2 puntos El final de este eje Aquí partió Lo ha reforzado Incluso hemos soldado un poquito el eje A el tambor Luego tendremos que Con radial si hay que cambiarlo Y lo tenemos Y el otro también lo ha reforzado El otro aquí También lo tenemos reforzado Y un poco soldado Porque es un punto débil Y por lo demás Todos los martillos cambiados Y ahora mismo vamos a hacer La prueba Vamos a arrancarla Y a ver que tal ¿Qué tal? ¿Bien? Mira escucha Ahí suena a uno ¿No? Suena a uno Sonaba a uno Ponte aquí Ponte aquí No suena a uno Suena a uno ¿No parece? ¿No? ¿Cómo lo ves? Hay como un ruido Así Ha sido un pequeño ruido Ahí de chapa Ahora no hace nada ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿No? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? ¿Cómo vas a una otra? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se llama? ¡Gracias!